Edith Márquez le tumba su lugar a Belinda en La Voz Azteca y hay festejo. Luego de varias temporadas en La Voz Azteca, la televisora de la Jusco le puso punto final a su relación laboral con la cantante Belinda, y ahora su lugar será ocupado por la extinbiriche Edith Márquez, de quien se dice le vendrá a poner más prestigio a la emisión al tener una verdadera jueza que conoce de asuntos musicales y no solamente de escándalos y poses de aparador. Esta semana se anunció que para la nueva temporada de La Voz Azteca, la televisora contrató a Miguel Bosé como su juez principal, el cual será acompañado por Jesús Navarro, vocalista de Rake, y su colega María José, quien repite por tercera ocasión en el programa. Adicionalmente se anunció que en la nueva temporada también se contará con la presencia de Edith Márquez, misma que reemplazará en sus tareas a Belinda como jueza, y lo que generó un gran revuelo al saberse la noticia, pues tal decisión generó opiniones encontradas en la red. Por un lado estuvieron los que aplaudieron el reemplazo, pues varios usuarios comentaron que Belinda solo estaba en la voz azteca debido a sus escándalos amorosos y no por su talento musical, pues su único logro en esa materia es la melodía de Zapito, la cual la llevó a la fama desde que era niña. En sentido contrario, los fans de Belinda se quejaron ampliamente en las redes al saber que su cantante favorita ya no estará en la nueva temporada, y juraron que no la verán más, ya que la Belly Pop se había convertido en un rasgo distintivo del programa desde su inicio. Independientemente de que la decisión ya fue tomada, se menciona que Belinda no pudo estar en esta ocasión debido a que ella comenzara a grabar una serie de Netflix en España, y al no poder estar en México, no hubo más remedio que encontrarle un reemplazo para el programa. Pero más allá de la versión oficial, en los pasillos de la televisora de igual forma corre la versión de que la producción de La Voz Azteca no quiso incrementarle su pago para que apareciera otra vez, y por ello Belinda prefirió irse a grabar su serie a España. Y es que desde hace un tiempo, Belinda tenía clavada una espinita cuando se enteró que a Adana Paola le habían pagado más que a ella cuando participó en la academia. Al conocer esas diferencias, ahora ella quería superar el monto de su rival, pero en TV Azteca le negaron esa posibilidad. Cualquiera que haya sido el motivo, lo cierto es que Edith Márquez ahora tendrá la responsabilidad de dejar a Belinda en el olvido, situación que no le costará mucho trabajo, pues al menos como jueza, tiene mucho más reconocimiento como cantante que la intérprete de dopamina. Si bien Belinda atraía al público al generar la expectativa de con quién se iría a involucrar sentimentalmente en esta ocasión, Edith Márquez tratará de romper esa loca dinámica, y se centrará en generar interés en lo que verdaderamente es el objetivo del programa, que es descubrir nuevo talento musical. El tiempo de Edith Márquez en realidad podrá hacer desaparecer el sello escandaloso que le imprimió Belinda al programa, ya que con ayuda de Miguel Bosé, María José y Jesús Navarro conseguirán darle el prestigio musical al programa que la intérprete de Zapito nunca pudo darle con su presencia. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.